Estamos conociendo, la mayoría no conocíamos lo que era Río Gallegos, así que muy contentos. Habíamos querido venir hace un par de años, no se había dado. Y bueno, ahora disfrutan las experiencias. Se ve que gusta el carnaval, hay mucha convocatoria a esta clínica. De hecho ahora vienen, bueno, recién acaba de terminar lo que es este vestuario. Ahora viene maquillaje a cargo de Eugenia Martínez. Así que nada, con mucha expectativa y bueno, mañana el plato fuerte, creo yo. Van a, creo que descubrir, digamos, o por lo menos vivenciar de cerca lo que es el carnaval de Golgo de Chu. En una microactividad con 21 artistas, pero seguramente esto va a abrir puertas para más adelante venir con 50, 100 y bueno, y soñar un poco. Bueno Juan Cruz, vemos la participación de las comparsas de nuestra ciudad. Es importante, bueno, esto demuestra el acompañamiento con lo que cuentan. Sí, la verdad que sí, muchos jóvenes, con muchas ganas de preguntar, de aprender, de saber. Bueno, eso entusiasma mucho a todos los que venimos un poco, obviamente que estamos trabajando, pero venimos con muchas ganas de disfrutar, de representar la comparsa. Así que nada, es un placer. La verdad que los chicos, la mejor onda, las autoridades, partiendo desde la Intendencia, este, este, de Palo Brasa, como obviamente su grupo de trabajo, hoy con, este, bueno, en realidad es mucha gente que ha colaborado para que nosotros estemos muy cómodos. Y recién acabamos de llegar, así que nos quedan, este, muchas experiencias por vivir en estos dos días que quedan. Qué mejor también que promocionar lo que es el carnaval del norte del país, bueno, acá, a nuestra ciudad, a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Seguro, seguro, este, compartiendo carnavales, este, nuestro, nuestro lema, este, y la verdad que creo que es esto, es a través de clínicas, a través de desarrollo de los carnavales locales, nada, con las distintas disciplinas, sin escatimar en los artistas que venimos, este, trayendo para, para que expongan. Y así también lo mismo con respecto a lo que es la puesta en escena y la presentación, digamos, del desfile que se termina desarrollando. Nosotros vamos a desarrollar un poco la explicación de cómo desarrollamos todo lo que es el maquillaje, desde el inicio hasta la puesta en escena. Tenemos diferentes categorías que son maquillajes de fantasía, tenemos bastoneras, tenemos trajes de estaque, donde cada maquillaje está preparado para el traje correspondiente y cada persona está destinada al traje que le corresponde. Entonces, en base a eso, nosotros formamos todo un equipo, donde en conjunto se determina para cada uno qué maquillaje le corresponde para realizar, para el día del evento se determina cierta cantidad de horas y con eso se preparan todos los maquillajes para que estén perfectamente listos para el horario correspondiente. Tenemos, bueno, diversidad de materiales, bueno, formas, texturas, de todo tipo de elementos para, bueno, hacer de esto un poco más de color, más alegría, transmitirla. Sí, sí, generalmente lo que nosotros transmitimos es alegría, por eso tenemos muchos colores vivos, muchos colores estridentes, tenemos brillos, tenemos piedras, lentejuelas que complementan todo lo que es el maquillaje, además de lo que es el traje. Y con eso hacemos una puesta en escena bastante llamativa y con mucho impacto. ¿Cómo ven el interés de los comparsistas de nuestra ciudad, bueno, en esta actividad? No, la verdad que los chicos están súper interesados, ya estuvieron revisando los materiales, estuvieron tocando las cosas, les gusta, preguntan mucho, eso es una buena señal de que esto está funcionando.